Si no llega a ser por el agente que dio la alarma a tiempo, creo que dejan la tienda vacía. Esta es muy fácil. Si no llega a ser por el agente que dio la alarma a tiempo, creo que dejan la tienda vacía. Esta es normalita. Es una subordinación normalita. No creo yo. Pero la juxtaposición... Aquí no hay juxtaposición en silla. Aquí hay comas porque... Yo creo que es condicional. Es condicional. Ellos, ¿no? Aquí sí es más fácil de separar. ¿Qué dice? Si van por la barra o la medita. Ellos dejan la tienda vacía si no llega a ser por el agente que se dio la alarma a tiempo. ¿A tiempo? Pero pongo ya ellos, no sujeto omitido. No, tiene un sujeto omitido. La principal, ¿cuál es? Dejan la tienda vacía. Muy bien. ¿Cuál es el sujeto omitido? Porque, Ismael, tú no puedes decir si no llega a ser por el agente solo. No tiene sentido. Ah. Pero sí puedes decir, creo que dejan la tienda vacía. ¿Cuál es el sujeto? No. Yo. Open. Yo. Te amo con la fuerza de los mares. Yo. Te amo con él. ¿Cómo que yo? Sujeto omitido. Creo. Yo creo. Verbo. Que dejan la tienda vacía, ¿qué es? ¿El qué? Que dejan la tienda vacía. La tienda subordinada sustantiva de complemento directo. Muy bien. Ya estamos calientes. La tienda subordinada sustantiva de complemento directo. Para mañana estamos calientes ya. ¿Qué es el nexo? ¿Qué? Y más es sustantiva de cuando sustituye un nombre. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo en Ismael. Pero si tú crees en algo, eso era que eres. Complemento de régimen. Eso. ¿Y no puede ser? No. Porque no lleva a proposición. La tienda es complemento directo. Yo creo que ellos, sujeto omitido de la subordinada, dejan verbo, la tienda. ¿Sienta mano? La tienda es complemento directo. ¿Y vacía qué sería? Que es de los complementos que me gusta a mí. Complemento sustancial de vacía. No. De vacía. No. Es un adjetivo. Vacía es. Y yo he repetido aquí por lo menos diez veces este verano. Lo he repetido. Que un adjetivo que va después del verbo y se refiere al sujeto, al complemento directo. ¿Cómo es? Reposicional. No. Pero cállate, no lo digas. Dilo, dilo. No. Cállate. Complemento. Calla, es predicativo. Muy bien. Pero haría que la amplia un mensaje de todo el predicativo cuando ve. Cuando hay un adjetivo que va después del verbo y habla del sujeto del complemento directo. Por ejemplo, José Luis salió borracho de la fiesta. Borracho habla del sujeto de José Luis, pero va después del verbo. O como este, dejaros la tienda vacía. Vacía es un adjetivo que está solo ahí, pero complementa al complemento directo. ¿Y dejan verbo también? Dejan el verbo. ¿Qué pregunta? No, no tiene. ¿Cómo dejaron la tienda vacía? Pero entonces tú vas a decir complemento de sustancia de modo. Pero este, te lo digo que... Si la gente me lo pregunta por internet, ¿no preguntar qué? Digo yo que no, si guía. Que te da error muchas veces. Falla más que el Windows, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿El qué? ¿Qué qué? Espérate, si no llega a ser por el agente, sí es el nexo. Está una subordinada, adverbia, condicionar. Que tienen siempre el sí. Y hace función de complemento de sustancia de condición, porque otra cosa no hay para llamarlo. Sí. Si no llega a ser por el agente, Ojo. Pero, ¿cuál es el sujeto? ¿El agente? ¿La alarma a tiempo? ¿La alarma? No sé. ¿Y personal? ¿El que dio la alarma? ¿El que dio la alarma? ¿El que dio la alarma? No, que no, que no. Sí, el agente dio la alarma, pero la oración que estamos analizando es, si no llega a ser por el agente, no, porque llega, llega a ser, llega. Si no llega a ser, ¿quién? ¿El? La agente. No. No. Por él. Llega a ser es el verbo. Ahora, ¿qué llega a ser? ¿Llega a ser? Por el agente es complemento a agente. Ahora. Que dio la alarma. Yo creo que es la agente. ¿Tú crees que el agente es complemento a agente? No, creo que no. Vamos a verlo, ¿será? ¿Y no? ¿Cuál es el sujeto? No. Eh... Yo no sé cuál es. ¿No? Mira la solución. No, hay solución, la solución la tienes tú en la cabeza. Ah, sí. Yo estoy curioso. Impersonal. El agente que dio la alarma tiene. Yo creo que es impersonal. Yo creo que es impersonal. Yo creo que es impersonal, porque yo he cambiado la... Yo he cambiado... No hay sujeto. El sujeto, supuestamente, agente y... No hay sujeto. Si no llega a ser... Por ellos, por los perros... Por él, por él... Por el agente, ¿qué sería? Bueno, por el agente y todo lo que va después. Por el agente sería complemento circunstancial... No, es impersonal. De causa. Es la causa de lo que pasó. No, la subordinada está aquí dentro. Es un sintasma preposicional complemento de un término de causa. Es una subordinada adjetiva. Y dentro tiene una subordinada adjetiva. Hay dos tipos de adjetivas. Yo no sé si lo la piden o no. Subordinada adjetiva con función de adyacente que habla de la gente. ¿Quién dio la alarma a tiempo? La gente. Entonces, el que que sustituye a la gente... A la gente se le llama antecedente del que porque el que se refiere a la gente. El que sería complemento circunstancial de... Digo, sujeto. Digo el verbo, la alarma complemento directo que a tiempo complemento de sustancia de tiempo. Ya está. ¿Puedes decir una cosa? ¿Qué? Subordinada adjetiva con función de adyacente, como todas. José Luis, siempre que sea adjetiva, no siempre, siempre el que va a ser sujeto, ¿no? No, siempre no. Antes hemos visto uno que era complemento directo. Y ahora hay dos... Pero está claro que nunca va a ser Neso, ¿eso seguro? Neso no va a ser Neso. Sí, funciona como Neso, pero nunca se pone porque tiene una función. No es como la sustantiva que solo es Neso. Aquí es Neso y algo más. ¿Qué iba a decir yo? Nada. Sí, que hay dos tipos de adjetiva. Especificativa y explicativa. Sí, ya la he hecho. La especificativa, aquí, ¿qué hace? Explica lo que hizo la gente. Pero si especifica que había un montón de adjetiva y especifica a la gente que dio la alarma a tiempo sin coma, sería especificativa. Entonces está explicativa. Otra, otra.